Amigos, les saluda Marco Cañero. Ya toda esta telenovela en torno a los tomateros de Culiacán ya habló Benjamín Gil al respecto y declaraba de que agradecía el apoyo moral que les estaba dando sus jugadores luego de que en el mismo día lo habían destituido, pero ahora después volvió a retomar el cargo. Analizando este tema, creo que ridículo quedó la directiva de los tomateros de Culiacán por esta sencilla razón. Una, había destituido al manager desde la mañana del pasado martes. En la tarde anuncias al nuevo manager y habló el manager de que habían dos jugadores nominados con la actual directiva para buscar ese acuerdo de que retomara el cargo de nueva cuenta Benjamín Gil. Y una hora antes del juego, el primer juego de la serie ante el gobernador de Guasave, al final de cuentas le das retomando el trabajo junto con Noé Muñoz, quien habían sido las dos personas que habían sido disituidas por parte tanto del cuerpo técnico como Banayero. Vaya situación que está generando en Culiacán. Y a pesar de esto ya cayeron los resultados, ya cayeron los triunfos, pero si al final de cuentas quedó en ridículo la directiva Gilda luego de tomar esa decisión y luego cambiarla ante la presión que tuvieron los jugadores. Entonces, veremos qué pasa con tomateros de Culiacán, es cierto. No iniciaron bien la primera vuelta y apenas están sacando resultados. Veremos si esto le podrá alcanzar ya en la segunda vuelta. Vaya situación y vaya escándalo que pasó en la capital sinaloense, en donde al final de cuentas Benjamín Gil sigue dando de qué hablar luego de esta situación bochornosa que podemos decir de lo ocurrido el pasado martes, sobre todo en Culiacán. Aficionados, ¿cómo ven este tema? ¿Creen que quedó en ridículo la directiva de los tomateros de Culiacán ante esta decisión? ¿Y creen que Tomatero podrá salir adelante en la segunda vuelta? Comenten o suscríbes al canal, denle like al video. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente día. ¡Suscríbete al canal!